Hola amigos de Lima News, estamos aquí con Valeria Escandón. Valeria, gracias por recibirnos en tu casa. Cuéntanos un poco de este taller de CLOWN en Barranco. Bueno, es el primer taller de CLOWN organizado y dirigido por la Comunidad de Mancha. Es un taller intensivo, digamos, todo estado todo junto a diferencia de una promoción en la Comunidad de Mancha. Yo he dedicado CLOWN a muchas oportunidades en escuelas, en universidades, pero ya venía y tocaba el primer taller de CLOWN con la Mancha a poner la nariz a toda la gente que quiera jugar y que le interesa mucho. Pero es como una ventana al mundo, un inicio de un viaje. Así que va a ser un taller de puro juego y diversión. ¿Cómo así llegaste al CLOWN? O sea, me dices que la primera experiencia fue en Bola Roja con Wendy Ramos, pero antes, ¿cómo decidiste dar ese paso para empezar a involucrarte en el mundo del CLOWN? Mira, mi historia es bien loca, porque a mí siempre me ha llamado la atención, pero yo me formé en escénicas, en la católica. Terminé fue mi formación como actriz, pero tenía este bichito de curiosidad con el CLOWN, de ganas de ver qué había ahí en eso. Como que yo sentía que había algo ahí para mí, por alguna razón. Alguna vez llevé un taller de CLOWN en otro lugar, pero no terminé, me sentí un poco más expuesta, entonces dije, no, no es para mí. Y de ahí una amiga, que es payasa también, que es una mamá de Nevanich, que me decía, hermana, tienes que meterte Bola Roja, tienes que meterte Bola Roja, te va a gustar. Me acuerdo clarito decirle, ya, bueno, estar en mi carro, fuera de Bola Roja, así en el, ¿no? Con las manos en el timón pensando, como muchos nervios, porque, no sé, me generaba como muchas preguntas. Felizmente, abrí la puerta del carro, entré, y desde que entré ya no salí, como es una herramienta que usé un montón. Y ya entonces así fue como comencé, y fue en el 2002, y de ahí rápidamente me gustó, hice toda la formación en Bola Roja. Y ya, bueno, nos hablaba de unos maestros que estaban en España, enseñando a practicar Bola Roja, y Alex Navarro. Y justo me estaba yendo allá a Europa a un viaje, y me metí en un taller con ellos también intensivo, y a partir de ahí no he dejado el CLOWN, como de llevar talleres con diferentes personas, siempre volviendo a Wendy, a Bola Roja, pero también saliendo y juntando y conozco. Estuve, yo viví en Londres siete años, y allá también llevando talleres con quien tuviera, y chambiando un poco, en ese final ya de mis siete años, entonces, empecé a, no a formar, pero empecé a hacer talleres intensivos en la sala de mi vida. ¿Y qué encontrarán los que se inscriban en este taller? ¿Qué habilidades desarrollarán? Para empezar, se van a divertir un montón, porque el taller de CLOWN, y hay mucha gente que le tiene como nervios y miedo, y cree que el primer día te van a poner, así, como, eso no pasa, señores, que se preocupen, con ningún maestro de CLOWN eso va a pasar, o sea, no, no es que hay que exponerse en donde se separa, no, tiene que ver más con eso, ¿qué va a esperar? Empieza a esperar jugar, a esperar divertirse, a esperar soltar, a conocer a otra gente que también está con esa curiosidad, va a conectarse con estas partes como lúdicas, absurdas, y poco a poco, bueno, vamos a empezar con las ejercicios de nariz roja, que no tienen que ver con pararte, y burnarte de ti, ni con hacer algo y ser gracioso, también hay que quitar esa idea de CLOWN hasta que diga. Y de tu experiencia en Europa, en los talleres, y la compañía que hiciste allá en Londres, ¿nace la idea de Hermanas La Mancha? Sí, nace, Hermanas La Mancha nace en verdad, claro, eso es lo que yo traigo a Hermanas La Mancha, como esta necesidad de la curiosidad por estarte con gente que tiene la misma búsqueda o las mismas ganas, y armar una compañía con un proyecto, entonces, estando acá ya en Lima, después de regresar de Londres, hicimos un taller en Buenos Aires, un grupo de personas, a los cuales llamábamos Adrián Calorcep, a los estudios y yo, y a partir de ahí empezó como el luchito y la curiosidad, y que empecé con Loomerman, en Buenos Aires, fue la música de teatro, fue como, ah, qué increíble, y nacieron de las ganas de traer hasta aquí, para que venga acá, para que tus amigos, tus colegas, van a llevar el taller acá. Entonces, empezó, como empiezan a veces las cosas, empezó como jugando también, como diciendo, y si, pensamiento, y fuimos con todo, y también empezó con este viaje, y a partir de ahí empezamos a pensar en estudiar talleres, Francisco, y conocer a Laura Silva, que la invitamos acá para que este taller de Shakespeare, surgió la idea de hacer una obra con Francisco, poco a poco, en las manos de Marcha, en la obra de su vida, Adrián me nos pudo acompañar, ya estando en la compañía, ahora, bueno, yo soy un primo, primo de la Mancha, y... Primo de la Mancha. Un primo de la Mancha, exactamente, y nace, o sea, Armando de la Mancha es una compañía, digamos, cuando empiezan a la emisión, ¿no?, pongo formal, una compañía de teatro independiente, y busca, también generar experiencias, talleres, personas que ven a tu taller y te vas, no quieres tener oportunidad, que te vayas conociendo, pero, me interesa a mí volar mucho más, también, y necesitar reaccionar, llevar talleres, poder tener talleres acá, más que a mí no me gusta, me gusta, me gusta. Este es el primer taller de clown que organizan las hermanas de la Mancha, pero, ¿ya han hecho otros talleres antes? Sí, hemos hecho 14 talleres, desde el 2015, tenemos 14 talleres, aproximadamente 240 alumnos, hemos traído, hemos traído talleres con Francisco Loomerman, con Javier Dolte, con Laura Silvio, con Manuela Monza, hasta ahora, todos de actuación, me interesa escribente. Este es el primer taller de clown organizando las hermanas de la Mancha, pero no es el taller de las hermanas de la Mancha, y va a ser el primero de muchos, que es el clown, porque sí es algo que a mí, yo que soy, o sea, soy payaso, pero además, el organizar talleres de clown también va con todo, que es un clown, va con todo, que es una mancha, del tipo de teatro que nos gusta, del tipo de, de gente de cara que nos está trabajando, de estabilidad, de conectarte con un lado, más lúdico, absurdo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, nada más? Hola, yo soy Valeria Escandón, de Hermanas de la Mancha, y te invito al primer taller de clown de Hermanas de la Mancha, que va a ser el sábado 8 y domingo 9 de abril, todo el día de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿Quieres más información? Entra a nuestra página de Facebook, Hermanas de la Mancha, a o a nuestra web, www. acá está, por ejemplo, hermanoslamancha.com Cualquier pregunta o duda, nos pueden escribir por la página, por la página de Facebook, o también ya, ¿Quién es otro? Un mail, teatro, arroba, hermanoslamancha.com Ya, te esperamos. Chau.